el respeto a la salud mental creo que es mucho más evidente y es mucho más necesario por eso aplaudo estas jornadas y el apoyo de UNIR en trasladar estos conocimientos sobre neurociología clínica de manera que la empatía entre ustedes y sus pacientes mejore nunca hay que olvidar esa calidez en el trato humano y